Home of the Coaching Masteries a Cala de Zoom, donde hoy es un día muy importante para la familia IAC. Nos reunimos de todas las regiones del mundo, haciendo posible, gracias a la tecnología y gracias a nuestras voluntades, haciendo posible la unión, la colaboración en un Learning Circle nuevo de marzo, en una edición especial en donde estamos reunidos muchas personas y muchos corazones voluntarios de la IAC, haciendo posible que el aprendizaje permanente pueda llegar hasta muchos hogares, hasta muchos destinos de nuestros seguidores, de nuestros coaches entusiastas y de nuestros miembros asociados. Y porque hoy es un día muy especial, celebrando una edición de forma especial en el mes de marzo. Voy a compartir mi pantalla, justamente. Permítame un segundo. Voy a compartir mi pantalla, justamente en este instante. Charlie, si me puedes, por favor, hacer, devolver de nuevo la... Ya he de San Fitrión. Gracias. Gracias. Y compartiendo mi pantalla, como les digo, en este momento, este es un día muy especial porque, ante todo, aquí está, tenemos nuestra celebración. Déjenme ver una cosa nada más, que creo que compartí pantalla sin sonido y es muy importante tener el sonido de este día tan especial. Me ganó y no puse el sonido. Aquí está. ¿Por qué es especial? Aplaudimos. Acompáñenme con tus palmas, por favor. Guadalajara. Aplausos. Y por supuesto, hoy celebramos también en la IAC y en la familia IAC, el Día Internacional de la Mujer. Y este es un evento conmemorativo a esta gran conmemoración, por favor de la igualdad, bienvenido. Listo, Nurka, bienvenidos. Gracias por ese gran comienzo, empezar la mañana con esta energía, uniendo a las regiones del mundo, compartiendo este sentido de pertenencia, de identidad, sintiéndonos orgullosos de pertenecer a la familia de IAC. Quiero invitar y dar la palabra a Anjali de la región de India, quien tiene un tema muy interesante para compartir, el liderazgo de la mujer en el coaching. Thank you. And thank you so much, Betsy, for this beautiful, beautiful surprise and the energies. A warm welcome to all of you. So happy to see all of you here and I'm delighted to talk about this topic. This is so close to my heart. I'm also really looking forward to my co-panelists as they deep dive into this topic. So let me just start with setting the context and zoom out to the bigger picture. What you see in front of you are the beautiful 17 UN SDGs, the Sustainable Development Goals, which is like a blueprint to the world we need to shape together. And we are, as coaches, are equipped with the skills to contribute to each one of them. And you would, all of you in this room here today would truly resonate with these for two reasons. One, the SDGs are not just about the planet or the environment. It's about developing human potential. And just like the ISE masteries, each of the SDGs are so beautifully linked to each other. In fact, gender equality cuts across all the SDGs. And many of you would also be familiar with the SDG 13 Climate Action. In fact, ISE is a joint signatory with other global coaching bodies to raise awareness in this area for coaches. This topic that we're going to talk about, gender equality, reminds us to work towards a gender equal world free of stereotypes and discrimination. I was surprised to read one of the reports. This is by the economists, the Bank of America Securities, that states that gender inequality has cost the world $70 trillion since 1990. Let's see if you could just click on, you know, the slide, because I'd like to just pause a moment to share the definition of gender equality that as defined under the UN. Now, if you just read through this, this is not about my topic today on coaching women in leadership. That just forms a very small part. If you read this, you would realize that it has very wide implication. And it's so inspiring to see so many people from completely different fields work together and contribute to this. And there's a reason for that. Women and girls represent half of the world's population. And therefore, half of its potential. So, and the overwhelming data shows us that there are structural inequalities that human beings face just because of their gender. Now, if that's the bigger context, and we just move down to, you know, and connect it to this topic that I would like to share with you today. If you could go to the next slide, Betsy, on coaching women in leadership. You know, like I said, it just forms a small part, but it does contribute to the, to this piece that we are trying to shape, the piece that we wish to contribute to. So, and I'm coming more from my own experience of coaching women leaders in organizations. So, you know, what you see in front of you on the right side, the blue ladder, if you notice, this is the women leadership ladder in organizations. And if you look at it closely, you would see that it has a broken rung. And, you know, the story starts really well. There is equal proportion of, of genders in, when, at the entry level. And as women move up their careers and hierarchy, the ratio drastically shifts by the leadership, towards the leadership levels, you see a ratio of 80-20, which means that women seem to be falling off this broken rung. And studies have shown that this is primarily, you know, driven by gender disparities in promotion rates, not gender differences in hiring or in retention. And add to it, the uncertainties like pandemic, pandemic has not been too kind to, especially to women with, you know, with so many data points and so many experiences that we've heard where women consider leaving the profession or scaling back on their career aspirations because of the extra demands that it creates. Women have made gains, you know, and it's good to see post-2020, this data is largely from 2020, there has been gains in the gender representation, very minute, but there are, you know, there is a movement in that scale. But this representation is only one part of the story. The other one that we are noticing a lot more of is the burnout because of the various caregiving roles they play. So the bottom line is that companies are at the risk of losing women in leadership. Coaching to me, you know, when we look at coaching women in leadership, there is one core objective. Strengthen the voice to be equal players in decision making, to have that seat on the table and contribute to decision making. It's not about getting them into the roles because of their gender. To me, that feels like not a very fair system. It's about enabling, it's not about providing the seat, it's about equipping them to walk up to that table and not wait to be tapped on the shoulder. And there are some great, wonderful initiatives that's happening in the organizations now. There's just one that I wish to touch upon because we have very short time, which is about the ESG, the Environment Social Government Framework. And this is going to make a significant impact for us, for us as coaches, because gender diversity is one of the ESG factors, as you would all know, and organizations are becoming very attentive to it. In fact, it has attracted significant attention of lawmakers and investors, and coaches will need to start getting aware of it to enable these conversations to start helping the organizations around this. So to me, you know, if this is largely the why of coaching, especially coaching women in leadership roles. And I'm just going to touch briefly on a little on the how, because based on my own experiences, I just wanted to bring up one pattern or one observation that I've been making over the years. So when you look at coaching anyone, especially in leadership role, you know, there are toolkits that we use, there are the assessments, the feedback, and most importantly, the ISE masteries that we take along for each coaching conversation. And if I were to just base the framework of coaching on awareness, the awareness and the discovery is truly about, you know, helping conversations on who am I, you know, cultivating that understanding or helping them understand where they need to start from. This is about making the invisible visible, so articulating the identities, aspirations, strengths, sometimes the vulnerabilities, biases, relation, their relation with emotions and people. And in a lot of these narratives, what you hear, especially when we coach women in leadership, is that it's not just about their professional role, but it stretches across the spectrum. They bring in roles they play in life, even outside of their workplace. So being sensitive to that is something that, you know, when coaching women in leadership has a great role to play. So I do see coaching as a great enabler for gender equality in decision making and in value creation. And I know I have taken up perhaps a minute longer and with that, handing over the floor back to you, Betsy, thank you so much. Thank you very much. Thank you very much for inviting me to be part of this, of this learning cycle. Thank you very much, Betsy. Betsy, I think that's not my presentation. Betsy, I think that's not my presentation. So I will have to speak a bit about the participation of women in the 2030 Agenda and how I think leadership of women can be set in that sustainable future. And that's it, Betsy. So I started with, you know, trying to show the causes of gender inequality in Africa. Most of the, most of the ones that we have selected. And as you see, we have, we have about 10 and I've been just given this list. We won't comment it because it's you, most of you know this list. And so Betsy, go to the second one. Second slide. Next slide. There is a slide before this one. Okay. So you will see that among those 10, I've put, you know, I've enlightened, you know, the lack of political representation and societal mindset as, next one Betty, as the key causes of gender inequality in Africa. Next one. Okay. It seems like Betty has a problem with, with managing this. And, and so when you look at gender inequality, we, we say that they are structural, structural fundamental causes of gender inequality. And so, among all these, of the, of all these lists, I've identified two of them that are critical. And you will see, Anjali just talked about some of them, but for me, lack of political representation, you know, and, and, and societal mindset. That's it. That was, if you click on that one, we'll be on page. And, and when you, this is just to set up the causes of this inequality. And then when you, you look at the, the 2030 agenda, it, it gives us five critical dimensions. And you will see people, prosperity, planet, partnership, and peace. And I've enlightened the people dimension. Like Anjali just said, it has to do with transforming human beings on, on the planet. It has nothing to do with prosperity, planet, partnership, and peace, because those are critical dimensions that link to how human beings live on this, on this planet. So, and my view was just to remind this so that we move on to the drivers of gender equality as the SDG 2030 agenda present then. Next slide. And you will see that SDG 16, SDG 10, and SDG 5 will be talking of, of gender equality. And, and Anjali also pushed out to understand that, you know, gender equality is a cross, it's a cross goal in all those 17 goals. But with this one, you will see that if we focus on most of, on these three SDGs, you will see that gender equality will be impacted strongly. And that means, if we actually promote peaceful and inclusive society for sustainable development, that means, you know, taking everyone at play, bringing justice for all, all human beings without any bias, without any bias, you know, building transparent institution and inclusive institution at all levels. And, and then when you focus on SDG Wilson, you will normally go at local level and fight against inequality at every level in countries. And then you have SDT 5, that is the true focus of achieving gender equality and giving more power to women and girls. And that means clearly what? That we need to, we need probably to change the mindset of our society when it comes to evaluating and assessing the role of women and girls in the society. That's, that's what these three key goals of the 2030 agenda presents when it comes to gender, gender equality. Then move on, Betty. Next slide. How then should we speak about gender equality? So from all these goals and targets, I've selected the 5.5, ensuring women's participation and leadership in decision making. Because I think that if the true cause, one of the true cause of gender inequality in our world is, you know, weak political representation of women in decision making space. It means if we want to target this, if we want to touch gender inequality or maybe improve gender equality, we need to make sure we can actually give more space to women to participate and to be leaders in spaces where we have decision making power. If we, if we, if we actually focus our energy and effort in this aspect, we will improve, we will improve the way we, the way we look at gender equality. And so I've given myself now the last, the question to ask, how cool IAC work for a strategic mindset leading to more women in leadership and decision making processes. Next slide. Next slide, Betty. So, if we, next slide, Betty. Next slide. That's it. So, if we would like to improve the strategy mindset, we have already agreed that it's less societal mindset as we have it in Africa. It shows clearly that society determines the difference in values between men and women in starring roles in every arena, as we see it in employment, in the legal system, in healthcare. And then we have kind of belief about gender, and then we have kind of belief about gender that runs very deep. And even thought process can be made now in our context. Betty, you're already on the last one. Please, the previous slide. So, I think if we would like to change the mindset, that's it. If we would like to change the mindset that runs very deep and that to change the structure of our society, especially us in Africa, you will have traditional settings in our culture that's already biased against, I will have to say it honestly, against women. I think using IAC coaching ethical principles will be a good start, a good instrument adding to this fight. And when you look at it from IAC ethical principles, when you look at it, you will see that we already talk of integrity. We already talk of this fair and honest manner, you know, where we could recognize the competencies and limitation of every kind of human beings. And then we also talk of non-discrimination, and you see clearly that when IAC prohibits discrimination, it means clearly that we have also recognized the fact that there are so many kinds of discrimination. And when we talk of gender inequality, that's the greatest discrimination that we see at play every day. And we see also respect for people's rights and dignity. And that's the key, the key issue when we talk of gender equality or gender inequality, when we like to fight against. It clearly shows that we are looking for the kind of biases that prevent women and girls from enjoying human rights as promoted by universal human rights that most countries, or just to say all countries have already signed. So for me, I think if we just use our coaching masteries framed by these coaching ethical principles, we can truly promote gender equality. But this requires us to encourage more women to join our IAC, to encourage more women to learn about IAC coaching masteries, and then to encourage more women to be part of this coaching dynamic that we are setting up through IAC. And also, as we were also part of this he for she dynamic promoted by UNICEF and UN Women, I think also that if we let more men among coaches to be aware of this gender inequality that is at play everywhere, in every context, not only in Africa, but also in so many other contexts in the world. We know that in France, for example, we know that in France, for example, women and men for equal, for equal job, don't really, really earn same salary. So this is very prominent in even in developed countries, we need them to work everywhere, to look at this gender, to make even men to be aware of this gender inequality so that we can really, really fight against and I think Anjali talk of awareness, discovery and growth minutes ago. So, thank you for this. Thank you, Nirka. Thank you very much, Nirka. Thank you so much for joining us. I just want to thank you the IAC family I'm pretty new here and you've already made me feel as one among you so thank you so much for giving me the space to express something again that is very close to my heart like Anjali said so I'm really happy to share this so thank you Betsy as well. Let me just dive straight in because of the limited time I'm speaking about feminine culture we are all aware that culture is a collective human behavior like culture determines how we respond how we react how we behave and how we go about doing things in general but culture is also deeper and stronger than that. It influences how we think decide how we choose how we dream how we perceive so culture is not just a physical expression of a community it is also a mental attitude and the mindset of a community so what do we mean by feminine culture in organizations when I mention the word feminine culture what thoughts come to our mind typically you know for most of us maybe a woman serving coffee or or lunch and making the office look beautiful with flowers and add some softer touches to the environment at work we think of women in the work environment as those we can go to for emotional support or to feel comfort when we are troubled and and that is brilliant the problem often is not that we think these things but these the association that we make in our mind that we make in our mind that we make in our mind with being feminine we kind of consider them less important in our minds and very often it's unconsciously done anything that's feminine is sort of less important you know it happens it is as if our brains have been wired or programmed to think a certain way and it happens automatically and sometimes our own thoughts take us by surprise whether we are men or women you know we are shocked by ourselves are shocked by ourselves are shocked by the unconscious biases we ourselves carry but is there more to being feminine what about the female instinct to protect to defend and fight what about the feminine capacity to say get angry about what comes to destroy or steal what about the feminine capacity to strategize to plan or be resilient and fight for change for some reason for some reason feminine assertion is often interpreted as you know it's not very it doesn't suit women well you know that's kind of a very common it's a common attitude I believe the word bossy was a word invented to describe a woman who's a natural leader one of the reasons for that is that our definitions of leadership you know for love still tend to be very stereotypically male in in the way we define leadership but thankfully there's been pockets where the definitions have been pockets where the definitions have evolved it is no longer seen as reflecting a sense of hierarchy in a given context but leadership is seen as facilitation as influence and I think it's also time to rethink our definitions of leadership to include aspects of femininity that of empathy and nurturing and as men and women when we are together in an environment we obviously learn from each other men may learn the softer aspects of emotions from women and also that it is okay to cry sometimes if you've never cried I just want to invite you try it it's very liberating to cry it's a good release and I have no doubt that the men here who are married and have daughters have changed from the kind of men that they were before something happens when women touch your lives women on the other hand in a work environment need the support of men to cope with what is called as the double bind and I'm sure we all have heard about it where women have this unspoken hidden pressure that they place on themselves you know between wanting to be accepted in a stereotypical feminine way at the same time desiring to overcome those barriers to be our authentic selves and this keeps happening when women go to work and if we are constantly being reminded that we are women with the intention to limit us then that environment is not yet fully inclusive so even in subtle ways if it is suggested for instance women need to be able to go to work and feel I'm here to do my best so feminine culture is simply about valuing being feminine a gender equal environment is where women can thrive and not just survive and that is something as coaches we can have in mind as we coach women that it is about them not just surviving but about thriving and like when we do our engaged listening we could be more sensitive to what they're trying to share with us today the term feminine culture is used to denote a culture where the spectrum of both male and female attributes is embraced by everyone it also means that we reject the negative associations we have with regard to feminine attributes and embrace those attributes as something positive and life-giving and equally valuable as the masculine attributes but my challenge is also for us to you know think why do we always associate those finer aspects of emotions or nurturing and empathy and caring as only being feminine they are human attributes as well again I'm not saying that there are no differences between male and female men and women but the differences we naturally see we should value and celebrate not to discriminate so the term feminine culture has now become a gender neutral word in progressive organizations some countries like Sweden they pride themselves in saying that they're a feminine culture and what they mean by that is that both men and women value relationships and take on nurturing roles doesn't mean that men have ceased to be men they just have wrestled with the idea of creating an equal environment both at work and at home and we should remember as coaches you know the the leaking pipes or the broken ladder or the glass ceilings could be something that is being instigated at home you know that women are struggling to overcome that and so that is something we could have in mind so the narrative is no longer that men help at home when it comes to you know inclusive culture we're talking about men sharing the load of nurturing with their female counterparts some of us may struggle with the linguistic limitations of the term female culture but I'm sure that we can embrace the idea that it represents that it is about being inclusive in the way we perceive male and female of men and women and with their unique individualities there is enough space for all of us to be our authentic selves and that's who we really should be and we need to give ourselves the place place to unlearn and to unstereotype and you know give us sufficient room room for our individuality it is a fine line sometimes we may feel this is very difficult to differentiate but if we hold on to the values of authenticity and mutuality where it is our differences are not meant to discriminate but to work together then we can maneuver our way around the toxicities of culture we should no longer be shocked when women are efficient leaders we should not be shocked when men take parental leave to share the care work at home we should unlearn the notion that a man is weak when he cries or that a woman is weak because she's more emotional so the end game is about being inclusive and as I end I just also want to say that we should prioritize gender equality uh like this professor who was teaching his students how to prioritize time and he had sand gravel and rocks and they all had to fit into this jar which is called the jar of life so if we start with the sand and gravel the rocks are not going to find place but if you put the big rocks in first the sand and gravel will somehow find space into its crevices so I just want to stress on the need to prioritize gender equality as one of the big rocks in every agenda every conversation um in every organizational agenda and if we as coaches also could have that in mind and and remember like we heard Anjali say to build that enabling context um it's going to make a difference in the world of women in leadership in organizations thank you so much gracias gracias cabita por tu aporte de de hecho me has hecho recordar a este autor a este escritor a este gran maestro steven covey que nos invita a priorizar sobre lo importante y no sobre lo urgente necesitamos enfocarnos en lo que es importante y la igualdad de género es un tema importante dentro de las organizaciones dentro de las comunidades dentro de nuestra familia y quiero darle el espacio ahora sí a la región de china nos vamos con menry ho y nos trae un tema donde tocamos esto que mencionaba cabita la inclusividad como un valor no negociable merrick okay so good morning good afternoon good evening everyone this is merrick from hong kong china so a quick introduction about myself i'm the first battle officially impaired coaches in ic and i'm pretty sure i'm also the first batch of the same category of coaches in the whole china region across all coaching organizations so today i'm going to share something about inclusion um what i will go first is about something in common we are all coaches here or those who are very interested in coaching so i think we all think that coaching is important to everyone so i shall lay out my presentation into three parts with three questions and three masteries of ic so i will discuss about three questions the first question is who is our coaches second question who is our client or coachee and the third question who is around us so these three questions i think would be very concerned by all coaches no matter you are an ic coach or you are a freelance coach or whoever so in ic our core values are self-paced learning and independent learning in which all coaches can get their certification according to their own talents time and regardless of any time any kind of limitation including education level or physical status etc etc this gives a very easy or achievable way for people with disabilities of other limitations to get the coaching certification in iac put my own story as an example i am a first graduate when i obtained the cmc level of ic and i can only get limited access to reference book of different coaching organizations because um the um readable version for visually impaired people are limited in supply but when i do my practice uh when i find my coaching buddies i still get the chance to equip myself with necessary coaching skills to obtain the certification so in ic we have the mastery to affirming the potential of of our clients i think we had a good start in terms of in terms that we are supporting the people in the professional development according to their ability rather than their disability so the second question i've asked just now is who is who is our client to my point of view coaches with different backgrounds have advantages in reaching out to different clients i would put forward one of another example of myself is that i've been engaged in lots of projects with schools ngos social workers and underprivileged groups some of them are ethnic minorities people with disabilities women parents child i'm sure that with my background as a disabled person i can be i can enter their community or enter to these clients more easier than other coaches maybe i can speak their language or maybe i simply grew up in the world of a minority group and this responds to the mastery of master eight expanding possibilities we shall not limit ourselves to a certain group of clients rather if we always ask ourselves who can we serve who can also who can be included in our coaching business or coaching career we can definitely think of more and more people to serve or to coach so when we think when i think about the topic of inclusion i simply think i simply feel grateful about my own background that i can reach out to groups of clients that my coaching colleagues haven't think of or even sometimes they originally they challenge me challenge me of reaching out to those groups because they think they are not coachable or they think they are too difficult to reach out but at the end they would recognize my efforts and recognize my success so this last question i would raise is who is around us this refers to the ninth masteries of iac the supporting system i will share one story here to end my sharing i was in a parenting coaching with a mother and i asked her who in her family can help her solve her problem her answer was her mother-in-law who is a 70 year old lady retired and in the normal understanding she this old lady should be the person receiving care however after this coaching session with this mother we all found that this 70 year old lady should is the final and the most resources resourceful person for her problem this ring my bell that um the importance of inclusion is not only limited to the person receiving direct coaching but more importantly it is the structuring of a ecosystem in which every person no matter of their background should be included in a support support system if at the first time at the first stage this mother doesn't think that her mother-in-law could be her support system her personal issue won't be solved so to summarize my sharing today when you think of who to be our coaches who to be our client and who to help us build the ecosystem of coaching it's very important that we include everyone around us no matter of their gender race or physical status etc etc i'm sure with the openness and inclusion of iac which is already in the values of the organization itself could help build such a community thanks everyone have a nice day a valuable aportes mary and and i really relate to this that you have shared with this that at the end of what is the foundation is that when you want to do something you want to do something you want to do and what is the support of what is to do now and what is the benefit of our support that will look to our environment our environment and see in our family a possibility Muchas gracias, Menry. Y los invito a que puedan prender toda su cámara para poder tomar una foto que quede como postal de recuerdo por este encuentro multicultural. Me ayudan a prender sus cámaras, por favor, para poder tomar la foto. Genial, genial. Es una maravilla poder ver sus rostros, sonrisas y poder evidenciar que esta pantalla nos une, no nos divide. Estamos a un zoom de distancia. Muy bien, por aquí Alexandra, Toco, a nuestro intérprete Mario Celedón también, invitar a que prendan su cámara. Leopoldo, Yolanda, Maimon, Gigi, Carla, Cés, me avisan, no se preocupen los que no pueden prender la cámara, no hay ningún problema. Estamos por aquí. Excelente. Entonces vamos a ir con la primera pantalla. Vamos a inmortalizar este momento a través de una fotografía. Excelente. Bienvenida, Betsy. Gracias, Miurka. Y me da muchísimo gusto poder de verdad estar aquí reunida con todos ustedes. Me siento bendecida y agradecida de estar experimentando un día tan bueno como hoy. A mí me gustaría ponerle la mirada de todo lo maravilloso que mis colegas han compartido hacia el tema también para introducir el tema sobre la felicidad, sobre el bienestar humano. Existe la sensación de que las crisis sacan lo mejor o lo peor de las personas. Sin embargo, el informe mundial de la felicidad último, que es una publicación de la red de soluciones del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, se basa en datos de encuestas globales a personas alrededor de 150 países y ha dado sorprendentes hallazgos. Con dos años de datos recopilados en plena pandemia, el último informe sacado en este año 2022 ha descubierto algo inesperado. Y a pesar de habernos convertido en una sociedad, en un colectivo herido y en una creciente incertidumbre, hay buenas noticias para la humanidad. La benevolencia está aumentando a nivel mundial. Desde tres formas de benevolencia está la donación a la caridad, ayudar a un extraño y el voluntariado está en aumento a nivel mundial. La benevolencia, entendida como la bondad, la generosidad, ha sido lo más importante a destacar en este informe que justamente recién acaba de salir. Las métricas que utiliza este informe de la felicidad a nivel del mundo explica sus hallazgos en las naciones desde el 2012, que fue cuando se lanzó el informe. Explica estas métricas, la esperanza de vida, el producto interno bruto per cápita, explica el apoyo social en tiempos de problemas, explica la poca corrupción, la alta confianza social y también la generosidad en una comunidad de personas donde cuidan, se cuidan entre sí y la libertad para tomar decisiones claves en la vida. Con optimismo podemos decir y mirar que en promedio el informe ha reflejado que no ha habido una disminución en el bienestar cuando se midió la evaluación de vida de las personas. Una posible explicación que quizás podemos dar a esto es que la gente vio y ve hoy día al COVID-19 como una amenaza externa común que afecta a todos y ha generado entonces un espíritu de solidaridad y de compañerismo. En breve les puedo compartir el ranking en el chat de Zoom para que puedan ver incluso las posiciones de este ranking en sus países y todos los detalles que hay detrás de ello. En este informe verán que no es de extrañarse que Finlandia haya mantenido la primera posición una vez más, ya que este país nórdico siempre ha ocupado justamente un lugar destacado en relación a la confianza mutua. La confianza, reconocida como uno de los principales factores que ayudaron a proteger a las personas durante la pandemia, así como la confianza en sus gobiernos también. Y justamente en el otro rubro que mide este informe de la felicidad, las diferencias culturales se nota que donde ha habido un jefe de gobierno en las naciones o una mujer en la toma de decisiones, se señala como una consideración importante para medir el éxito ante las estrategias de COVID-19. Este liderazgo característico que tenemos las mujeres en cuanto al enfoque hacia el cuido y la protección tiene también un impacto significativo, y lo han dicho mis compañeros, en mejores prácticas en la construcción de políticas y en estructuras de apoyo para mantener entornos de mayor bienestar. Es más probable que las organizaciones, las comunidades lideradas por mujeres en la toma de decisión, consideren con mayor énfasis a sus familias, a sus comunidades y al planeta como parte esencial y estratégico. Y con optimismo, podemos también mirar que para el desarrollo de las naciones, este año, 2022, las Naciones Unidas han apostado, por ejemplo, a una conexión entre la igualdad de género y la crisis climática. Como factor crítico de éxito para un futuro sostenible, este año se promueve la igualdad de género y la sostenibilidad en el centro del progreso de las naciones y propone un mayor apoyo al liderazgo de las mujeres y las niñas para generar los mejores resultados sostenibles justamente, ¿no? Y lo han dicho también mis compañeros anteriores. Esta filosofía apalancada en el desarrollo sostenible de las naciones como una apertura a la inclusión. Pero no solo de más mujeres en los puestos de liderazgo, sino también a la complementariedad entre hombres y mujeres para permitir justamente que aquellas comunidades, organizaciones, instituciones, que sean gestionadas con sensibilidad, con conciencia y con responsabilidad social serán más resilientes y con mayores probabilidades de prevalecer en un mundo que ha cambiado para siempre. Y nosotros como coaches tenemos una oportunidad grandiosa en crear conversaciones que fomenten nuevos valores apreciativos de igualdad de género, de inclusión, de equidad, de diversidad en nuestros entornos para ese futuro sostenible que justamente estamos hablando hoy. Y nosotros realmente tenemos esa gran oportunidad en la IAC de modelar estos valores. Pero sobre todo tenemos la posibilidad, creo yo, de contribuir a conversaciones que fomenten el optimismo y la esperanza en un mundo que parece haberla perdido. El optimismo entendido, como lo propone la psicología positiva, que es mi pasión, el optimismo realista. Si definimos en una forma sencilla optimismo, optimismo significa tener creencias positivas, que no es lo mismo a tener creencias no realistas. Por lo tanto, considero que es importante que nuestras creencias como coaches en la sociedad sean realistas, que estén conectadas a la realidad. Y un principio esencial para tener expectativas realistas es tener el optimismo fundamentado. ¿Qué es esto? La positividad conectada con la realidad. Para un desarrollo sostenible que está en las puertas de este nuevo siglo, es crucial fomentar este tipo de enfoque de optimismo realista. Y para cerrar, yo sé que la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende cuando la miramos hacia atrás. Y es en la adversidad cuando realmente aprendemos a discernir o somos capaces de discernir lo que hemos perdido y lo que se ha puesto en riesgo para la humanidad, como la crisis planetaria, como las emociones y el gran agotamiento mundial que tenemos las personas bajo un estrés llevado a niveles exorbitantes. Inspirada en esa verdad, para mí, quise recopilar, para entregarle a ustedes, las mejores versiones que pude investigar sobre ser optimista. Y en una forma casi poética, para cerrar, se los quiero resumir. Ser optimista quiere decir apreciar, valorar, estimular, honrar, reconocer lo mejor de una persona, de una situación, de una experiencia y en general del mundo entero. Ser optimista es aumentar el valor, identificar y prestar atención a las cosas que dan vida, que dan salud, vitalidad, excelencia. Ser optimista es tener esperanza, tomar la determinación de hacer planes con la intención de alcanzar objetivos. Ser optimista es ejercer el control intencionado y confiado sobre la vida. Muchísimas gracias. Gracias Betsy, qué valioso aporte, sobre todo para esta comunidad que busca conectar desde lo que has mencionado, desde incorporar la apreciatividad a estas conversaciones de valor que mantenemos con nuestros coaches y con nuestro entorno en general. Muchas gracias y quiero darle ahora pase a la región de Estados Unidos, que recientemente hemos relanzado el capítulo de Estados Unidos y nos trae un tema, Leonardo Gurlino, un tema que es muy importante porque considero que es la raíz, el núcleo de donde empieza todo. El impacto de la igualdad de género en las familias. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias y bienvenido a todos también. Interesante que desde el comienzo de esta reunión, lo que se ha presentado lleva más o menos, como estaba diciendo Niurka ahora, hacia ese núcleo que es la familia. Fíjate que el título es El impacto de la igualdad de género en la familia y en el fondo también vamos a ver lo contrario, cómo la familia puede impactar en esa igualdad de género. Vamos a comenzar con resaltar conceptos porque a veces hablamos y tenemos una idea preconcebida, pero no tenemos el verdadero concepto y de aquí usamos los conceptos de la UNESCO. Si me permiten la siguiente lámina, ¿qué es igualdad de género? Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, tanto para hombres y mujeres como para niñas y niños. Y entonces, si nos basamos en lo que es el concepto, podemos ver en la siguiente lámina que cuáles son los derechos, derechos fundamentales como la vida, la honra, que muchas veces se olvida que la honra es un derecho fundamental del ser humano. El derecho a decidir, uno de los problemas que planteaba Marcial en África es que culturalmente la mujer no tiene acceso a la decisión. Se nota todavía en algunos países del Medio Oriente y hacia Oriente esa dificultad de la mujer de decidir. Pero también vemos que esa dificultad de decidir tiene que ver también con pobreza. Entonces, no solamente hablamos de igualdad de derechos como género, sino también igualdad de derechos entre mi capacidad económica. El derecho a opinar, el deber, el derecho a estudiar. Hace pocos años se hizo famosa esta chica Malala de Afganistán porque casi la matan porque quería estudiar. Y lo que estaba comentando Betsy recientemente, el derecho a la felicidad. Parece como obvio, pero a veces las cosas que son muy obvias no se toman en cuenta. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. Ahora vimos los derechos y las oportunidades a las que ambos, hombres y mujeres, niños y niñas, deberían tener acceso a trabajar y ser remunerados. varios, varios de los presentes ya han comentado como la remuneración, incluso en países adelantados como Francia, no es igual. No hay una igualdad en la remuneración. Pero incluso hay sitios donde también existe una esclavitud velada, a pesar de que no se acepta. El derecho, la oportunidad de desarrollarse como persona. ¿Qué nos brindan como oportunidad? La oportunidad de recibir justicia, acceder a la salud, acceder a los alimentos, acceder a bienes materiales. Y antes que se preocupen, que no estoy hablando todavía de la familia, vamos a la siguiente lámina. También habla de igualdad de responsabilidad. Aunque lo pones de segundo, yo lo puse de tercero, porque a veces esto se olvida. Las decisiones tomadas. Respetar los derechos de los otros. Cuidar a los menores indefensos de la familia. Cuidar de sí mismo. ¿Por qué lo resalto? Porque a veces, en algunos países, cuando hay separación de familia, se da por sentado que la casa y los niños son de la mujer y el hombre queda en la calle. No siempre la discriminación va hacia la mujer. También hay lo que decía Kavita, la cultura marca acciones que incluso en las conversaciones no están claras. Cosas como, por ejemplo, la responsabilidad de lo que decidí hacer. No, mi responsabilidad como esposo es traer la comida y la de mi esposa es mantener la casa. Y si, como ha pasado con esta pandemia, se cambian los papeles. Cuando es la esposa que mantiene el trabajo y el esposo pierde el trabajo, ¿qué sucede? No son responsables los dos por cuidar a los menores en defensa de la familia. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es la familia? Es un núcleo de personas que brinda la estructura natural para el apoyo esencial y emocional y material para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Pasamos la lámina. El apoyo esencial, emocional, amor, seguridad, confianza, vínculo, en la parte material, la vivienda, el vestido, alimentos. Pasamos la lámina. El crecimiento y bienestar, educación, formación para la vida, salud, descanso y disfrute y defensa a la vida. Pasamos la lámina. Ok, hablemos del impacto. Aquí es donde quiero resaltar. ¿Es la igualdad de género que impacta a la familia? Algo ha impactado porque ya culturalmente ha habido cambios. Pero la familia es la que puede impactar. ¿Cómo? No solamente esto que está escrito ahí, que la mujer puede ser la que provee y el hombre que cría, que el casarse no es obligatorio, que es opcional, que todos pueden hacer cualquier cosa en la casa. Como dijo Cavita, el hombre no tiene por qué ayudar, porque la casa es de él, la familia es de él. Entonces, es repartirse los trabajos. Pero ¿cuál es el verdadero impacto? El impacto es que el cambio de cultura es en la familia. El cambio de cultura se hace desde que la vida comienza en la gestación. El siguiente lámina para terminar. ¿Qué puedo hacer? Que este para mí es el punto crucial. Porque aquí hemos hablado de lo que hay que hacer. Y de eso está bien, porque hay que aclarar que hay que hacer. El problema es, ¿qué voy a hacer yo? Tú como coach, tú como persona, tú como esposo, como esposa, ¿qué vas a hacer? Lo primero, mirar a mi pareja y a mi colega como mí igual. Si yo no lo hago, no puedo pretender que el gobierno lo haga. En el hogar, hacer versus ayudar. Ya lo habíamos comentado y lo comentó Gavita. Sembrar la igualdad de género predicando con el ejemplo. Y aparte de las nueve majestrías, resaltar esta. Hacer surgir posibilidades en mí que a veces no creo que soy capaz. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ampliar esa mirada sobre este término. Adelante, bienvenido Mauricio. Muchísimas gracias, Nurka. Muchísimas gracias por la invitación. Ya es un gusto saludarlos a todos. Es sumando a lo que dice Leo, a lo que ha mencionado Gavita. Yo haría tres preguntas. ¿Somos libres para elegir lo que somos? ¿Somos lo que somos por decisión nuestra o somos el resultado del cúmulo de expectativas que nos han puesto? Una de mis pasiones es dar clases. Doy clases a universitarios y justamente hace unos días tuve la oportunidad de platicar con ellos sobre este tema de la masculinidad positiva. Ese momento surgió por un tema muy curioso aquí en México, en el cual un político mexicano descalificaba el movimiento feminista de una forma atroz. Y para mí es difícil entender que todavía hoy existan personas que usen los medios o la posición de poder para transmitir este tipo de mensajes que durante los siglos se ha ido construyendo y que hoy, como lo ha dicho Leo, como lo ha dicho Gavita, hoy no ajusta en nuestra realidad, nos conduce a relaciones insanas, frena el desarrollo de igualdad y nos lastima como seres humanos. Si bien a los hombres nos ha tocado por educación, cultura o costumbre, el rol de ser fuertes, el rol de ser proveedores, insensibles muchas veces, los estereotipos y las normas sociales nos han encasillado en este modelo. Y si mostramos otra visión de la masculinidad, terminamos denigrados o ridiculizados. Entonces yo creo que hay que tener mucho, mucha paciencia en este proceso de transformación que estamos llevando. Si bien los hombres tenemos el día de hoy la tarea de analizar el impacto negativo que tiene la masculinidad hegemónica para nosotros mismos y las personas que nos rodean, debemos tomar conciencia que ser hombre no significa que podamos agredir, ofender, ser violentos, insensibles o irresponsables. Vamos mucho con lo que habla Leo, en el sentido de que la pandemia nos ha cambiado tanto que hoy los roles son compartidos, los trabajos son compartidos. La posición de los padres también es importante en la crianza y cuidado de los hijos. Como docente, como coach, también para mí es importante hacer ver esa posibilidad a mis estudiantes o a mis coachees. Porque hoy tenemos que construir una masculinidad positiva, como lo decía Nurka, este nuevo término que aparece en nuestro lenguaje. Lo que debemos hacer es cambiar la visión a un hombre que se permita vivir sus emociones, que sea no violento, responsable y respetuoso y cariñoso también. Que ahorita lo decía en algún momento, si no han llorado, permítanse llorar. Yo creo que hay un momento en el que todos y cada uno hemos tenido esa necesidad. No me lo van a negar que sea por los hijos o por la familia. Y el pensar que me voy a ver débil por el hecho de vivir mis emociones, de mostrar mis emociones, es el error más grande que tenemos los hombres. Entramos en este modelo que nos hemos encerrado, pero tenemos que aprender a vivir de otra forma la hombría, más libres, más igualitarios, más respetuosos. Transformadores y que podemos actuar como un método preventivo ante la violencia de género, que hoy lo sufrimos en muchas partes del mundo. La masculinidad positiva debe buscar que cada hombre exprese su género como quiera. Entender que los hombres también son víctimas del propio machismo, ya que la sociedad hace que los hombres sientan que deben actuar según las normas o estereotipos que tengamos planteados. Mostrar que hoy no hay una única forma de ser hombre, cada uno es libre de decidir y asumir su masculinidad como lo prefiera y como sea su personalidad. La masculinidad positiva también afecta a las mujeres, porque si cambiamos los estereotipos negativos, las mujeres ganan al vivir en una sociedad mucho más igualitaria y con menos violencia. Algo que comentaban mis estudiantes es que les causaba temor en las marchas que había. Yo concuerdo con ellos de que no deberían existir las marchas. Y ojo, yo no estoy diciendo que no sea el 8 de marzo, que no debe existir. No deberían existir las marchas porque no deberían faltarnos ninguna ni faltarnos ninguno. Todos deberían estar protegidos sin violencia y sin agresiones. Cada ser humano puede elegir exactamente el tipo de vida que quiere, como quiere mostrarse ante los demás, mostrar sus aspiraciones y sus deseos, como quiere enfocar su carrera profesional y si desea o no formar una familia. Todo esto sin que los estereotipos marquen el camino. Yo creo que la palabra clave es el respeto. La invitación creo que tenemos todos y que tenemos que ejercer es que desempeñemos un papel clave en el logro de la igualdad. Si comenzamos a enseñar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, sobre masculinidad y feminismo positivos, esa competitividad que hemos venido arrastrando desde el pasado, va a dar paso a la solidaridad y al cooperativismo. Debemos esforzarnos por luchar contra esos estereotipos, ya que con esto estaremos construyendo mejores sociedades, mejores personas y por lo tanto, una vida con igualdad y reconocimiento para todos. Y por último, comprometernos a nunca construir desde el odio y la agresión, ya que nos podríamos convertir en aquello contra lo que estamos luchando. La decisión es de todos y cada uno de nosotros. La decisión es qué queremos lograr, qué queremos alcanzar como sociedad, como personas, qué queremos construir con la gente. Les agradezco mucho la oportunidad para poder compartir con ustedes y felicidades y hacer por 19 años. Vivamos con propósito de vida y vamos a llevarla a la acción. Gracias. Excelente día para todos. Qué valioso aporte, Mauricio. El feminismo no es solo tarea de mujeres, es tarea de todos. Vamos a remarcar todo lo que hemos venido hablando en torno a la igualdad de género en las comunidades para fomentar este futuro sostenible. Recordando que la igualdad de los derechos humanos es la consecuencia del hecho de que toda raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad. Sin embargo, mientras exista discriminación por motivos de sexo, de raza, de nacionalidad, de edad, estado civil o alguna opción religiosa, no puede haber respeto efectivo de los derechos humanos ni una verdadera democracia. Hemos evidenciado también que a través de la historia todavía se sienten estas brechas, estas brechas sociales y culturales en torno al sexo y al género que requieren atención individual, como lo estamos haciendo hoy, que vaya hacia lo colectivo. Recordemos que los movimientos feministas han enfrentado grandes desafíos en la lucha para garantizar estos derechos humanos que tanto hablamos hoy, que ponemos en la mesa. Estos grandes desafíos buscan garantizar una calidad de vida, una igualdad de género. Recordemos en 1848, el Seneca Falls en Nueva York, la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer que exigía la igualdad de derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. Hoy en día seguimos hablando de ello. O a Nueva Zelanda como primer país que otorgó el derecho al voto de la mujer. O esta acción significativa del feminismo radical de los 60 que buscaba generar autoconciencia en las mujeres. Hoy, recientemente, en el 75, la intervención de las Naciones Unidas que declaró el 8 de marzo un día para conmemorar y honrar la lucha por la igualdad de género, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Y podemos seguir evocando la lucha y podemos seguir evocando las acciones donde el protagonismo femenino nos ha llevado a generar grandes cambios en lo cultural y en lo social. Sin embargo, ¿dónde creen que nos encontramos hoy? ¿Cómo estamos en relación a nuestra participación como mujeres en la política? ¿Cómo estamos en el acceso a la educación? Todavía hay analfabetas, analfabetas, analfebil, alfébil, me bloqueé la palabra, analfabetas. Todavía hay mujeres analfabetas. ¿Cómo estamos en relación al acceso al trabajo, a la igualdad salarial? Todavía existen estas brechas. La invitación es a que te preguntes a ti que me estás escuchando. ¿Cuál es tu participación en relación a la erradicación de la violencia de género? ¿Qué conoces de las políticas que ejerce tu país en torno a la igualdad de género? ¿Cómo contribuyes desde tu metro cuadrado a generar esta igualdad y que se manifieste incluso en la relación con los migrantes? ¿Cómo se vive la igualdad de género en tu hogar? Si todavía hay mucho por hacer es porque quizás no tengamos claridad sobre estos aspectos que considero que son muy importantes para poder llegar a ese soñado 50-50 planteado en la agenda 2030. 20-30 Roma no se hizo en un día señores y esta comunidad de coaches está de pie está de pie buscando tomar lo mejor de este presente para crear esa realidad deseada en donde juntos y juntas podamos adoptar acciones positivas que permitan corregir estas desigualdades que estamos observando aplicar esta perspectiva de género no como un tema de moda sino algo que nos permita integrar esa igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida hoy podemos empezar a escribir una nueva historia es esencial que sigamos uniendo nuestras voces y sigamos explorando oportunidades es apremiante que podamos llevar estas ideas estos pensamientos acciones coherentes que fomenten esta cultura de igualdad donde podamos expandir donde podamos seguir expandiendo nuestra conciencia asumir la responsabilidad de nuestro presente siempre digo hacernos cargo de lo que queremos vivir quizás esto nos permita superar y resignificar aquellos prejuicios que hemos internalizado incluso transgeneracionalmente hasta encontrar nuestra propia voz la invitación es a que generemos ese cambio desde las dinámicas de nuestra vida cotidiana desafiando como muchos de ustedes han compartido nuestras creencias fortaleciendo nuestros valores donde prevalezca el respeto pero el respeto hacia nosotras mismas hacia nosotros mismos para ahí desde ahí hacer eco a nuestras comunidades este encuentro hoy multicultural es una evidencia de que estamos de manera proactiva buscando no solamente compartir nuestra mirada nuestras ideas sino de que empecemos a hacer esos movimientos desde lo individual hacia lo colectivo de que sea el coaching un puente una herramienta una estrategia que permita como mencionó en su momento que habita generar estas conversaciones de valor que nos lleven a esa realidad deseada quiero agradecer a cada uno de los participantes a cada uno de los ponentes que nos ha acompañado el día de hoy a las regiones que se hacen presente alrededor del mundo nosotros somos una organización sin fines de lucro que fomenta las mejores prácticas del coaching en esta visión de expandir el camino hacia la maestría del coaching hacia la profesionalización porque son estos recursos que tenemos para poder construir seguir construyendo estas conversaciones de valor que promuevan el cambio quiero darles un aplauso y honrar su participación y su tiempo recordando que estamos en un mes de celebración recordando que el que toquemos un tema de género hoy no es un tema específico de una fecha es un trabajo continuo permanente que como mencionó Leo empieza en casa muchas gracias a cada uno de ustedes le voy a dar la palabra a Betsy por acá también tengo a Chan en la cámara también que me gustaría que nos deje unas palabras antes de poder cerrar este espacio Chan ha sido nuestro presidente anterior y bueno es un honor que pueda acompañarnos en la sesión de hoy adelante Chan no sé si te gustaría compartir dos palabras antes de cerrar con las palabras de Vincent thank you good morning good evening and good day to everyone thank you so much to all the presenters thank you to the organizing committee of the wonderful IAC family it has been a wonderful session listening to all of you this is what we talk about inclusivity and this is what is one of our greatest values in the IAC and we are a family a global family working towards it not only adding value to ourselves I think the most important thing is what we are doing in each and every community wherever we are in the world thank you so much we bless wherever you are thank you let's see over to thank you thank you thank you Sean I welcome your words with your heart I want to explode and I think we have a possibility to explode so truth so beauty so sharing what we have done I want to invite all friends and friends who are watching today who are watching on social networks who will see more later in the countries of all the world that here is your house this is your house we are a house that not every day is perfect not every day we have positivity not every day we have everything clear not every day it is perfect but if there is something that we have in the IAC it is a a to improve our master to elevate excellence of the coaching also is to impulsar the learning permanent for every day las personas, hombres y mujeres podamos ser mejores personas así es que mi gratitud para cada uno de ustedes por sumar tanto por hacer grande el mundo que queremos ver allá afuera justamente gracias Miurka por conducir este programa y a todos los invitados por haber sumado tantas maravillas que hicieron hoy con sus comentarios feliz tarde y feliz noche para todo el mundo, hasta la próxima nos vemos familia gracias, chao Betsy, thank you such meticulous planning and such fantastic reach you have been amazing in getting the team together thank you, thank you Gillian thank you Neurka, so beautifully connecting the stories and Sian, so wonderful to have you close this the warmth should gracias Angeli bueno ya estamos cerrando gracias a todas las personas que se han conectado también lo van a poder ver indiferido y bueno nos estamos viendo thank you ok yo Gracias.